Capítulo 5. Título, Enfrentando a un villano poderoso. Después de la épica batalla contra Malictor, los viajeros del tiempo regresan al presente agotados pero victoriosos. Sin embargo, su lucha contra el villano oscuro ha dejado una huella en su mundo y en el tiempo mismo. Extraños fenómenos comienzan a ocurrir, y el cielo se tiñe de un color purpura inusual, indicando que algo está fuera de balance. El guardián del tiempo les revela que, al enfrentar a Malictor, han alterado el flujo temporal y desencadenado una serie de efectos impredecibles en la realidad. El artefacto que usaron para atrapar al villano parece tener una conexión más profunda con el tiempo de lo que imaginaban. Con el cielo purpura como telón de fondo, los viajeros del tiempo emprenden una nueva búsqueda para encontrar la fuente del desequilibrio temporal. A medida que se sumergen en su investigación, descubren una antigua profecía que predice un evento catastrófico si el artefacto no es restaurado a su lugar original. Con el tiempo en su contra, el equipo se enfrenta a decisiones difíciles y peligrosas. Deben encontrar la manera de desentrañar el artefacto sin desencadenar más caos en la línea temporal. Cada paso que dan los lleva más cerca de la verdad detrás de su origen como viajeros del tiempo y la importancia de su misión. Finalmente, después de enfrentar obstáculos y desafíos, los viajeros del tiempo descubren cómo restablecer el artefacto a su lugar de origen. Con un acto de valentía y trabajo en equipo, logran equilibrar el tiempo y restaurar la armonía en la realidad. El cielo vuelve a su color normal, y el guardián del tiempo les agradece por su valentía y determinación. Ha quedado claro que el papel de los viajeros del tiempo es esencial para mantener el equilibrio en el tiempo y el espacio. Aunque enfrentaron una prueba difícil, los viajeros del tiempo saben que su misión nunca termina. Con un nuevo sentido de propósito y lazos más fuertes, se preparan para la próxima aventura que los llevará a través de distintas eras y dimensiones. El futuro es incierto, pero con su amistad y poderes sobrenaturales, los viajeros del tiempo están listos para enfrentar cualquier desafío que se presente en su búsqueda para proteger el tiempo y el espacio de cualquier amenaza que pueda surgir. La aventura continúa, y cada paso que dan los acerca más a la verdad detrás de los misteriosos poderes que han recibido y la magnitud de la amenaza que enfrentan como protectores del tiempo y el espacio.